Hay otros abatimientos que son sencillos, como por ejemplo, quizás de los más sencillos, el del plano de canto. El plano de canto ya sabemos que tiene una línea oblicua y la otra es ortogonal. Entonces aquí es muy sencillo. Dicen, por ejemplo, que coloques aquí un cuadrado con la diagonal, de manera que la diagonal sea una recta frontal. Tú sabes que la recta frontal es algo como esto. Entonces la diagonal del cuadrado tiene que coincidir con esto así. Ahí lo tienes. O sea, que es hacer esto nada más. Entonces tú haces una recta frontal y ya sabes que es la diagonal del cuadrado. Sin más. Entonces el cuadrado, si tienes la plantilla y te dejan utilizarla, pues ya lo colocas aquí. Y si no, pues lo único que haces es aquí, hacer en un punto que va a ser el centro del cuadrado, la perpendicular. Y luego, pues necesariamente cogerás y haces aquí una semicircunferencia. Porque en una semicircunferencia todos los ángulos son de 90. Bueno, una vez que ya tienes esto, solo hay que desabatir. Entonces fíjate, si proyectas esto aquí, proyectas esto aquí y proyectas esto aquí, que esta línea es perpendicular. La diagonal, esta diagonal es perpendicular a esta. Pues ahora, ¿cómo harías el giro? ¿Dónde harías centro? Aquí. Ahí en la intersección, ¿no? Ya que gira y viene por aquí. Si no lo construyes, haces aquí el plano y ves realmente como este es el eje de giro. Siempre el eje de giro es donde se hace centro, ¿no? Entonces ya vengo aquí, cojo las tres medidas y ya lo tengo. Está ya prácticamente resuelto, ¿no? Tengo el primer arco, tengo el segundo y el tercero, ¿no? Por supuesto esos dos arcos quedarán a igual distancia. Bueno, y fíjate que corta en este punto, corta en este y corta en este. Bueno, pues bajaremos verticales. Y ahora hacemos esto acá en la perpendicular, acá y aquí. Pues yo las habría hecho así, horizontales hacia aquí. ¿Horizontales hacia aquí? Claro, está mal distante. No, pero estás proyectando ortogonalmente. El plano es proyectante vertical. Entonces va a quedar el dibujo aquí. Vale. Entonces una vez que ya tienes estos puntos, bajas este punto aquí. Bajas este punto aquí. Aquí tenemos ya el cuadrado que se transformará en rombo, ¿no? Ya que lo estamos viendo de forma obrícula. Será paralelogramo, porque esta será paralela a esta, ¿no? Bueno, hemos hecho un giro y cae aquí. Y entonces aquí tenemos ya la otra proyección, ¿no? Claro, vale. Vale, ¿lo ves? Sí. ¿Lo recortamos o no? No, eso sí que lo acabo de entender. O sea que lo único que tienes es que recortar y girar. Y visto desde arriba, si tú haces aquí un agujero, coincide con esa figura. Vale. Y viste desde un lado, solo verías la galleta. Claro, visto así frontalmente, como es un plano proyectante vertical, todo lo que está en este plano se transforma en una línea. Claro. O un punto, si es un punto. Vale. Bueno, pues ese sería un triángulo. Te recomiendo también que si te deja, pues le des color, porque así es mucho más fácil de intuir, ¿no? Entonces, es un cuadrado que al girarlo, al desabatirlo, lo obtienes sobre este plano. Es lo que te pedían, ¿no? Y aquí arriba, pues queda reducido a este segmento. Gracias. 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 Gracias.